Bienvenidos a Atomics Live, siento para el seguimiento, yo soy Gashel, estoy acompañando a los impresionantes amigos, en el primer lado derecho de mi vida, ¿qué tal? Panda, ya estamos de regreso en Atomics Live y ahora, haciendo un resumen de lo que hemos platicado, pues hemos platicado acerca de los posibles... Escenarios No, más bien de los problemas que ha tenido el Wii U en su lanzamiento y porque creemos más o menos que está donde está, ¿no? El cambio de entorno, el ambiente que se generó al principio, la situación en la que fue liberado También una falta de soporte, también se ha mencionado... ¿Sabes qué? Mucho de eso tiene que ver con algo que estamos platicando, Claudio, a la hora de la comida, que es esta cuestión de... ¿Creen ustedes que sea como cierto orgullo o, digamos, que Nintendo tiene como que esta actitud de que no quiere ceder? Y eso se ve tanto en la cuestión de precios, en lo económico, en el soporte, en la publicidad, en su estrategia de mercado... Yo más que orgullo lo considero que es como una onda conservadora Yo sé a dónde vas y la palabra que dijimos en la tarde en la comida es soberbia El tema de... Yo sé que soy Nintendo, sabemos que es un gigante, que toda la vida he vendido muy bien Que mi última consola vendió 100 millones, en automático sé que mis juegos se van a vender muy bien No sé si vaya por ahí, no lo quiero creer, igual y sí, no lo sé Mira, la cuestión es muy fácil, o sea, eso que decíamos de lo que necesita el mercado es tú para que tu consola sea exitosa Tienes que tener los mismos juegos que la competencia, ¿no? Hay cosas que son como que lo de hoy, entonces Nintendo al decir yo voy a hacer las cosas como quiero, como puedo, a mi manera Es, a cierto punto, como soberbia, el ir en contra del mercado Ahora, que ahí puedes entrar al punto de la cultura japonesa, ¿no? El problema es que en Japón tampoco le está yendo bien Pero sí podrías decir, pues es que la bronca cultural de los developers que no están en Japón, pues sí es una brecha enorme, ¿no? Y que ya Occidente es ahora pico Pero yo lo que creo que va a lo que dices, perdón, siguiendo tu misma línea de pensamiento Es, hoy en día, pienso, el gran error de Nintendo fue meter la tablet, que es lo que decíamos En mi opinión, ese es el gran problema Se fueron por una tendencia de moda y creyeron que ese era un siguiente control de Wii Ahora, el problema es que eso no funcionó ¿Y no ha sido una diferencia? No, y de entrada le mete 120 dólares más de costo Y eso es otra cosa, porque por ejemplo, cuando revisamos que al PlayStation 3 Le ha ido muy bien, pero cuando vemos durante los años Desde que salió, le perdían más de 100 dólares de pérdida por años Y el precio no se quedó en 100 Le llegaron a perder hasta 130 dólares a cada unidad No, entonces, tampoco podemos decir que sea una tablet, llámese iPad, llámese Kindle, ¿no? O sea, yo más bien creo que Nintendo no ha sabido vender precisamente lo que hace este control que tienen, ¿no? De nuevo la comunicación Desde hace un tiempo, lo que ellos habían querido hacer como feature principal No es que tuvieras una tablet para leer Twitter en el baño, ¿sabes? Más bien, lo que ellos habían querido hacer es deshacerse de la televisión Y eso lo habían intentado hacer desde hace mucho tiempo Desde el Game & Watch también tenemos que ellos están casados con la idea de tener dos pantallas Que aún yo no le veo el beneficio Además aguanta Ahorita una pantalla ha bajado de costo y de calidad Tremendamente Y puedes tener, o sea, en la mayoría de los lugares donde compran un Wii U Van a tener, pueden comprar una tele de 3 mil pesos De 30 pulgadas Claro El problema ya es el espacio Eso ya es otra bronca, ¿no? Y en cuestión de espacios Sí, en Japón definitivamente es un gran problema Mencionabas este Bueno, aquí en Estados Unidos que la gente va por las teles de 80 pulgadas y eso Tan americano No, mencionabas un escenario Un carro de 8 cilindros, ¿no? Que podía ser muy atractivo, digo, para una familia ajena a esa familia que puede adquirirse Si no es nuestro caso, ¿no? De 80 pulgadas El hecho de que esa pantalla servía como una extensión para quien quisiera individualmente jugar Y que no necesariamente toda la familia o todos los que viven en ese hogar tuvieran que quemarse lo que está pasando en esa pantalla A un amigo le hacíamos burla, ¿ya vas a poder jugar? ¿Vas a estar viendo la novela con tu esposa mientras tú estás jugando? También el Xbox puede, ¿no? Le pones Snap TV y ya aparece la novela Para que se consiga un Xbox One Para que tenga la NFL y las novelas televisas Mejor que dejen de sufrir el déficit de atención y dediquen su atención a una sola cosa Para que además la telenovela le dé una chica Por ejemplo, la mujer que su esposa sea la atención No, y también sobre el papel, la idea suena increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando a mí me dijeron Vas a tener una consola casera que va a funcionar en un device que es externo Pues me dio mucho gusto porque todas las consolas portátiles Generalmente yo las juego en un sillón o en la cama de mi casa Sí, pero me dicen a mí ¿Quieres jugar en 1080p o en una pantalla LCD de 4 pulgadas? Streameado Con negros deslavados O sea, blancos, amarillentos Ahora, la parte positiva podría ser Como comentábamos hace un rato Es, bueno, pues ¿Quieres que tu hijo no te quite la tele Para que tú estés jugando el Call of Duty? Pues le das el Wii U y que juegue en su pantalla Aparte y junto a ti Lo cual Nintendo no ha sabido vender Pero de nuevo, acá está el clavo Y lo platicamos ¿Por qué Nintendo, si ya se dio cuenta Y antes de empezar a grabar y lo retomamos Nintendo, si ya se dio cuenta que el mercado Que ellos pensaban que iba a adquirir su consola Que es un agente promedio de 18 horas hacia arriba Si ya se dio cuenta que ese mercado No lo está consumiendo, no lo está comprando ¿Por qué no ataca al mercado infantil? ¿Por qué no va con el padre y se lo vende Cuando te das cuenta que el mercado infantil es un cliente potencial? Y lo que yo decía es Para poner un poco en perspectiva de por qué el Wii U lo está pasando mal Es, el Wii U lleva 5.5 millones de unidades vendidas Hace más de un año de salida El Nintendo 64 vendió 32 millones El GameCube 21 millones Y el Wii 100 millones O sea, ¿cómo pasa? No hay forma que el Nintendo pueda recuperarse De alguna manera Ni siquiera sé si le pueda llegar a lo que fue el GameCube O sea, 21 millones Ahora, no me malinterpreten Todos aquí realmente estamos de alguna forma preocupados Porque vivimos de esto O sea, nos gusta, somos apasionados Y porque es saludable que Nintendo siga como uno de ustedes que está ahí Nos preocupa porque llevamos Nintendo en la sangre Es un hecho que Nintendo no va a desaparecer por esto No, no O sea, ya vivieron el Nintendo 64 Ya vivieron el GameCube así Y ya vivieron el Virtual Boy Que no es la consola principal Pero fue un fracaso 700 mil unidades Y que Nintendo Podría estar ahí arriba, eh Podría estar ahí arriba Podría estar ahí arriba La situación del Virtual Boy O sea, si supieron decir ¿Sabes qué? No, lo retiramos Yo digo que va por ahí Pero eso quiere decir que Nintendo No se la piensa dos veces para cortar una pierna Es lo que platicamos, ¿te acuerdas? O sea, debe ser muy radical Es un caso muy distinto Porque ni sabíamos qué chingados era un Virtual Boy O sea, no sabía si era una portátil o era una consola casera Entonces, darle cuello a una consola que no era tu principal apuesta Pues también era muy fácil Pero tú no sabes si el Wii U es pérdida o no Y de hecho no lo es Para Nintendo No, yo sé Y ese detalle es completamente importante para esta decisión Para un Ser Party si es pérdida Pero para ellos no Yo sé Y sería tonto pensar Que el hecho de un fracaso Como el que estamos viendo de un Wii U Sea suficiente para que la compañía se baje los pantalones Ahora entiendo también O que tire la toalla O sea, esto no es suficiente para que Nintendo tire la toalla Separa fracaso en dos partes Una cosa es fracaso no llegar a tus metas de ventas Y otra cosa es fracaso perder dinero Nintendo no está perdiendo dinero con el Wii U Que si hablamos de Sony o de Xbox La cuestión sería que se han perdido Entonces, ahí la onda de éxito y fracaso es distinta Tres años perdiendo Microsoft Pero precisamente porque ellos son, digamos Tienen esa mentalidad, digamos Como que no tan conservadora Sino arriesgándolo Porque ellos con cada consola que venden Lo que están haciendo es en realidad invertir en el cliente Porque le están dando abajo del costo de producción Y lo que quieren hacer es tener tu Netflix de videojuegos Directo a tu sala en el futuro Sí, porque no nos hagamos tontos O sea, Sony gana por todas partes Sony, o sea, PlayStation no es O Sony no es PlayStation Estamos viendo también, por ejemplo Cuando veíamos en CES Ese anuncio de PlayStation Now Que habíamos visto cinco minutos antes Su servicio de películas en 4K El negocio de ellos es como Por entretenimiento por todas partes Y PlayStation Now Quizá ellos digan No, pues te vamos a vender la parte del servicio No, el chiste de PlayStation Now Es que te van a vender más pantallas Bravia Oigan, ahorita Es que te van a vender más cosas que ellos hacen El chiste del servicio es que vas a estar pagando una renta Y eso es un mantenimiento mensual Que es un flujo constante ¿Tú crees que un servicio de renta sería una buena opción para Nintendo? Y servicio de renta no estoy diciendo que streameen juegos Como PlayStation Now Pero quizás como PlayStation Plus Algo que te incluya Que tengas derecho a consumir Ahora, el detalle es que en esos servicios Normalmente te dan juegos third party ¿Cómo? Si no tienes el apoyo de los third party No tienes juegos No puedes generar dinero Nintendo sí tiene un catálogo Que podría Sí, claro Nintendo tiene un legado Que podría estar ahí Pero tú crees que la gente Va a buscar el catálogo pasado Cuando lo que está buscando son los nuevos lanzamientos Y de nuevo Necesitas el third party O sea, yo entiendo que Nintendo igual dice No me interesa el third party Pero por qué no Más bien debería voltear Y decir Necesitamos al third party Acuérdense Cuando anunciaron el Wii U Sacaron ese video de Vean todas las compañías que están Y no todos los juegos terminaron ¿Cuántos? Hay muchos juegos de ahí ¿Cuántos de esos logos? Y aparte que ¿Cuántos de esos logos están ahí? O sea, dijimos Estos juegos que ya están en otra parte También los vas a tener aquí Yo no sé cómo eso puede ser Ahora esos juegos están más corteados Bueno, ese es el marcado del Xbox One Y del Play 4 Pero la percepción Es lo que estamos viendo ahorita Por ejemplo, Tomb Raider Es un juego que fue muy exitoso Pero pues Porque estábamos emocionados Por una nueva versión que se ve como PC Pero la percepción del público También te habla de que Por ejemplo, Nintendo Considera que sus juegos valen 9 dólares Eso es lo que valen en Virtual Console Un juego de Super Nintendo Y probablemente El público Considera que esos juegos valen un dólar ¿No? O sea, ellos Sobre todo porque los puede emular Y la chingada No entiende El hecho del público Que tenga Un emulador con mil roms En su Android Eso no tiene valor para las cosas Por eso O sea, ese güey Probablemente crea que esos juegos O no valen nada O valen un dólar Entonces precisamente ahí Es donde vemos Un mercado que no puede funcionar Es algo Que no puede De ahí entras Perdón que te interrumpa Pero hay un paréntesis Ahí en medio de un mercado aparte Que nos representa a nosotros Que compramos esos juegos viejos Claro ¿No? Y si dices Un nicho pequeñísimo Sí, es un nicho pequeñísimo Lo entiendo Pero ese nicho pequeñísimo Es gran parte del mismo público Que se los compraría virtuales O sea, ahí tienes un problema De tu autocompetencia De tu producto anterior Contra tu producto nuevo Que sí, se ve mejor en el HDTV Si no tienes un upscaler ¿No? Pero en general Mucha de esa gente Guarda un monitor cerrante Y a lo que voy ahí es ¿Por qué los demás Quieren deshacerse de esa posibilidad Con un catálogo virtual? Porque ya no van a autocompetirse En el futuro No hay manera de tener una posición Pero llegas a ese punto Donde de nuevo Nosotros somos los consumidores De Nintendo Y tenemos todos los productos De esta compañía Es O sea, ¿Cómo vas a atacar Ese mercado Fuera del nicho? ¿Cómo le vas a vender Esa consola a esa gente? ¿Y por qué esa gente Va a comprar un Wii U? Por eso digo Y no un Xbox One No así Playstation 4 Por la oferta de catálogos No así Como lo están haciendo Ahora, ¿Qué pasa? Que cuando tienes juegos Third party en tu consola Están limitados O no son completos Como en las otras versiones No, es que definitivamente Eso no va a pasar Porque el developer Es muy huevón Y no va a hacer development Sobre la consola Va a hacer development Sobre el ambiente Que haya en la consola Pero no es como que Nintendo no tenga las armas Para ser más agresivo En este sentido Eso mismo O sea, mira Hay una cosa muy concreta Para poder ganar dinero Tú tienes que tener El mayor número de juegos posibles El catálogo de sus juegos No tiene juegos Nintendo los necesita ¿Cómo los puede atraer? Entonces aquí decimos Bueno, pues es que Esta cuestión de que No darles todas las herramientas Es lo normal Ok, lo entendemos Pero quizá Nintendo Si sabe que es un hecho Que necesita Ese otro tipo de juegos Para vender más consolas Para que los third parties Se le suban al barco Quizá puedan hacer Un esfuerzo extra Por Y la palabra Por chiquear A los developers Porque dale el apoyo Al first party Y no al third party Pero están hablando De un supuesto Que tiene más de año y medio O sea, ese artículo De esa persona que desarrolló Está hablando De un ambiente de desarrollo De hace más de año y medio Claro No saben cómo ha cambiado las cosas No saben qué soporte Sí se esté dando Lo que sí sabemos Es que no tienen las ventas Para respaldar A traer a esa gente Ok Y yo creo que La única manera De atraer eso Es como se hizo en el Wii Terminaste con un port De Call of Duty En el Wii Y eso no era un punto De relevancia Nadie se quejó De que era difícil Importarlo No O sea, eso no pasó El punto es que Tienes que levantar las ventas O sea, deja tú De chiquear al third party Eso no funciona No, y Nintendo Nunca ha sido relevante El third party No, deja tú O sea, ahorita estamos hablando De que sí se necesita Pero si lo necesitas O el NES Pues, pero ahorita Entonces, ¿cómo lo podría Pues que llegamos A la última parte De esta discusión Y es La única manera En mi opinión De hacer eso Es Quita la pinche tablet Bájale 120 dólares Y véndelo en 100 dólares Resolvería muchísimos problemas 200 dólares 200 dólares Véndelo en 150 Es la parte Es la parte más Más cara De fabricar del Wii U No, es que Esa la habíamos planteado Este Nosotros Desde hace tiempo Sí, desde hace mucho En el podcast Nosotros Lo Y lo hemos hablado Entre nosotros Bueno, por lo menos Conmigo Desde hace Ano y medio Antes de que saliera Claro Entonces Nosotros creemos Que una Este Una Podríamos decir Una Alarma Que podrían hacer Una situación Donde ellos Podrían Hasta cierto punto Como arreglar La picada En la que van Es Vamos quitándole El Gamepad Porque tal pareciera Que ni Nintendo Lo quiere usar Y digo tal pareciera Porque yo he estado Créanme que yo he estado Muy de cerca Del Wii U Y si lo usamos Y toda la onda Pero pareciera Que Nintendo No quiere usarlo O no cree que lo tiene Es que más bien Después de un año De la salida Siempre Aún cuando Todas las consolas Tienen Vienen incluidas Con el Gamepad No lo usan ¿Tú crees? No hay un diferencial No hace un diferencial El Gamepad Que el hecho de que el Gamepad Sirva solo para streamear Sea algo que desde el principio Planearon como Si esto no funciona Lo vamos a hacer a un lado Quizá era el plan Originalmente Por eso Y eso es lo que Eso es a la conclusión Pero para que le pones Touchdown Ahí Digo Esto es lo más caro Digo si Nintendo cree Que la manera de usar El Gamepad Es por ejemplo Con Super Mario 3D World De que tienes que tocar Una plataforma Para que se mueva Pues me da mucha Pinche risa O sea neta Ahora me entiendes ¿Cómo? Nada ¿Por el iPad? No, no, nada No, pero O sea lo que estoy diciendo No es obligatorio Pues O sea no debería O sea si Nintendo Órale Si se casó con la idea De vamos usando el Gamepad Y dijeras No mames Pikmin 3 Si no lo usas con Gamepad No jala Mira tan fácil Los únicos juegos Que jalan Si son Wii Party U Y el Nintendo Si el Gamepad De verdad Fuera lo que Nintendo Estaba planteando Desde el principio Sería imposible Que entraran Los juegos Multiplataformas Al Wii U O sea Wii U solamente Podría correr juegos Que fueran exclusivos Y es algo De lo que yo siempre he dicho Cuando alguien Tiene una idea De diseño No vas a No Por ejemplo Tú dices Yo voy a hacer un juego Que va a funcionar Para Wii U Para Playstation Ya vas el que sea El 4 o el 3 Y Xbox Entonces La cosa que yo voy a Para Aquello para lo que yo voy a usar El Gamepad No puede ser algo Realmente relevante Porque si no Y no puedes Porque me va a romper El juego En las otras conzolas O sea Poner el mapa Del nivel Lo que estás jugando Creo que no es Como Pero va a ser Lo más impresionante Nunca va a ser algo O sea Te va a romper El diseño del juego Oigan oigan Ahorita regresamos Atomic's Live Bienvenidos a Atomic's Live 540 Yo soy Ayer Estoy acompañando Siempre de grandes amigos En el tema En el lado derecho Arte mi urbina ¿Qué tal?